la temperatura te puso ¿Cómo así? ¿En serio? O sea, ¿tú te dejaste algo pendiente? Pero en el único sitio donde yo hago eso es en mi casa. Por ejemplo, yo anoche me acosté y yo me quedé pendiente. El martes estuvo de cumpleaños nuestra querida amiga Sandra López. ¡Ay, Sandra! ¡Ay, Sandra, tan linda! ¡Sandrón! ¡Sandrón! Estuvo de cumpleaños y entonces el bizcocho riquísimo era relleno de una de mis mermeladas favoritas, que es la de guayaba. Sí. Entonces, cuando el bizcocho era de eso, me dieron un pedazo y yo me cogí otro pedazo. Entonces, me lo llevé para mi casa. Eso está en mi casa desde el martes. Ayer, cuando yo llegué a mi casa, bueno, cené y una serie de cosas. Entonces, y me percaté de que tenía un pedacito de dulce de leche, de ese de pasta. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Entonces me lo comí y después dije, no me puedo. Entonces ya descubrí, porque se me había olvidado lo del bizcocho, lo descubrí. Y dije, no, pero no puedo comerme eso, déjame quedarme tranquilo, me pongo a ver televisión y todo ese tipo de cosas. Me acuesto, me levanto para ir al baño como a las 2 y 45 y como tú entenderás, no me comí un pedazo. ¡Entero! ¡Me lo comí los dos pedazos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, baby! Y ahí mismo caí de nuevo y seguí durmiendo hasta esta mañana, pero tú sabes que esa interrupción como que me atrofió. Claro, porque se dificulta reconectar. Es como que tú haces un cortocircuito del suelo. Esta mañana amanecí que no coordinaba bien las ideas, pero está bien. Bueno, pero mientras coordines mañana tu participación, no hay problema. La vaina tuya, baby. Que hoy se te pase no es nada. Las vainas tuyas. Sí, pero oye, pero espérate que esa es otra, mi amor. Antes de acostarme en este proceso, dije, déjame llamar a Zoila para coordinar, porque Zoila viene mañana. En mi mente ya me dijeron que no sé mañana que tú vienes. Mañana. Yo pensé que era hoy, que tú vienes a déjame coordinar cómo va a ser esto, si le pusieron el ensayo, si después vamos a salir por ahí, qué sé yo, qué todo. Ay, mi amor, ¿tú sabes cuándo yo me acordé de esto? ¿Cuándo? Cuando me levanté a comerme de incómodo. Ay, bueno, mejor tarde que nunca. Bueno, pero qué socio con vos. No, pero eso tiene un valor y un significado. Claro. Digo yo, santo Dios, pero yo tenía que llamar a Zoila para coordinar. Pero mira, la hora que no he coordinado, yo bajo esta mañana aquí en el teatro para compartir todos los empleados. Y la verdad es, y Yamilé, la González, están desde la madrugada, están metidos aquí con un vestuario por ahí tal, esta niñón, en Manuel está, en la cosa están instalando las luces, las pantallas, las que sigo que yo bajo un momento allá atrás para coordinar algo con Yamilé. Y cuando estamos ahí hablando, digo, yo, santo Dios, si yo tenía que llamar a Zoila. Que por cierto, voy a aprovechar a título personal para decirte que el trato que yo he recibido, y no soy yo la que va, de parte del equipo de la González, es una cosa impresionante. Con los requisitos de hotel, de soporte de transporte para la señora Luna, todo lo que les he solicitado ha sido cumplido, pero con toda la disposición y el cariño del mundo. De verdad, mira, yo siento que soy yo que voy para allá. Mira, y aquí entre nosotras, aquí entre nosotros, baby, aquí entre nosotros, yo no estoy muy segura de que yo quiera esto en el fin de semana, consígueme una gomita, por el amor de Dios, niñón, niñón, una gomita, tráeme. Claro, mira, baby, baby, yo he llamado, después de haberlo conversado contigo, Rafael Rivero, y un saltico de cama que me hizo, tampoco fue la gran cosa, como una batica él me hizo. Una batica. Ajá. Sí, para mañana en Santiago. Ajá. Ah, entonces nada, estaba ahí diciendo, le dije, dice, ya se lo llama, la digo, no, yo se lo digo ahorita en el programa, entonces, bueno, eso me deja un poco más tranquilo. ¿El qué te deja tranquilo? Que tú venga mañana. ¿Por qué te deja tranquilo el que yo vaya mañana? Ah, porque me hubiera tenido que, bueno, porque te tenía que dedicar tiempo a ti. Mañana me tiene que dedicar tiempo. Claro, tienes que sacarla a cenar mañana. Mañana me tiene que dedicar tiempo. Tiene que sacarla, mi amor. Acuérdate que esto es como un tour. Ajá, cuéntame. Esto, no, porque esto es un tour, que me imagino que todos los invitados andaremos como, o sea, andan en los tours, vamos allí, caminen, vengan, que tenemos esto con la producción. Sí, claro, ajá, ok. Pero yo tengo prueba de vestuario, baby. Ay, 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 si tú ves eso. Fue una batica que me hizo. Tú vas a quedar también con lo mío, porque yo vas a un arnés. ¡Ah! Ay, Dios, no me digas eso, que yo no voy a ir. No lo dudo, baby. Ay, Dios. No lo dudo, no lo dudo. No me mortifiques. Mi participación va a ser muy sencilla. Ahora, ahora, perdóname. Va a ser sencillita, va a ser sencillita. Mira, hablando de... Escúchame un momento, perdóname, y te voy a decir como dice mi amigo David. Escuche y no repite. Voy a citar a la cabra. Gracias. Ámbar le dijo, no, lo que yo quiero es que tú me hagas algo sencillo, cristal. Es que ella lo quiere sencillito, tío Vitico. Y tío Vitico le dijo, mira, muchacha, ame el favor, que esa palabra no está en mi diccionario. Exacto. Entonces, sencillo no está en tu diccionario. Sencillo no está en tu diccionario. No, no, mi amor. Está en tu diccionario, no te haga. Sí, tú verás. Lo mío va a ser sencillito, discretico. No, 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 de verdad. Porque yo no tengo... Oye, mi participación es con uno de los personales. Y dos de las... Con Yocasa y Gaby que están ahí. Y va a ser algo donde uno no... Bueno, déjame no dar mucho detalle para que la gente venga y lo disfrute. Bueno, mira, desde ayer está en los cines la película Colau 2, que la verdad es... Bueno, no pude ir a la primera que se hizo o la proyección que se hizo aquí en Santiago, pero he escuchado las críticas. Y tú sabes que muchos productores y el público también le tienen mucho miedo a las segundas partes. Porque, no sé por qué, la mayoría de los casos no son tan exitosas como la primera. Pero las críticas que he leído con relación a Colau 2 es que esta segunda parte es tan buena como la primera. Bueno, tú sabes que siempre se ha dicho que segundas partes nunca fueron buenas. Es bueno saber eso. Pero nada, eso es bueno saberlo. Entonces, recordarle a la gente que mañana es el show de la González Full Edition de esta humorista e influencia dominicana que se llama Yamilet González. Esto va a ser a las 8 y 30 de la noche, en la sala de la restauración del Gran Teatro del Cibao. Y donde estarán con invitados especiales, Gaby de Sánchez, Soy la Luna, Yocasa Díaz, Sócrates Máquini y un servidor. Y mí mismo. Ay, sí. Y mí mismo. Tú. Entonces, va también a tener dentro del show la participación de tres artistas, que son Cris, Darly Fernández y Andrés. Entonces, bueno, ahí ella va a interpretar todos sus personajes. Todavía quedan boletas a la venta en web a tickets y a la boletería de CCN, el supermercado nacional, pero se ha vendido muy bien. Qué bueno. Qué bueno, de verdad, porque mire, esa muchacha está fajada ensayando hace meses. Y es para presentar un espectáculo de calidad. Y aquí a ella le fue muy bien en el Jaraguá. Y yo te puedo decir, Francisco, que todo su equipo de baile y la producción que Alex tiene en su parte, nosotras que somos clientes de Alex como suplidores de espectáculo de Arra Loca, ellos están entregados en cuerpo y alma al espectáculo. Bueno, él está aquí con todo su equipo desde ayer. Ay, sí. Ahí en la parte de atrás, coordinando todo lo que tiene que ver con el vestuario, sacando. Y la verdad es que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Entonces, por ejemplo, también dentro de la actividad hoy hay un conversatorio, una mesa de consulta ciudadana muy interesante. ¡Oh, qué interesante! El Ministerio de Industria, Comercio y PYMES, el Plan Estratégico Santiago 2030 y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad del Municipio de Santiago. Y esta mesa de consulta se titula Cultura, Creatividad, Innovación y Desarrollo. Reflexiones, consulta y actualización. Esto va a ser en el Centro León a las 3 de la tarde, en el día de hoy. Hoy, el domingo, que quiero invitar a la gente para que participe. El Patronato Ciudad de Rehabilitación tiene el Maratón Tómate en Cuenta. Esto va a ser de seis y media de la mañana a nueve de la mañana en el Parque Central de Santiago. Va a tener modalidades 3K y 3K. Esta es la invención y esto se hace dentro del Día Internacional de la Discapacidad el 13 de diciembre. ¡Qué bien! ¡Ay, qué chulo! El Patronato Ciudad de Rehabilitación tiene más de 56 años dedicado a la medicina física y rehabilitación profesional. Y nada, los interesados pueden, bueno, o asistir allá o a través de las redes sociales del Patronato Ciudad. Ellos están como Patronato Ciudad o RD y también el número de teléfono 809-575-0007. Tuvo la oportunidad de ir a la producción especial de la película Freddy. Cuenta. Esta producción biográfica de este productor de televisión, comediante, cantante, filántropo Freddy Verascoico. Esto fue el Inmierzo, específicamente aquí en Santiago. Y que tiene dirigida la película de Giancarlo Verascoico, pero la productora cinematográfica está en Gold Films. Y tiene la dirección de la mano bajo su dirección. Y de la mano la producción la tiene Alfonso Rodríguez. Y la verdad es que les puedo decir que lloré desde la primera escena hasta la última. No me diga, no me diga, no me diga, ay. Me parece una película tan bien contada. Ay, qué bueno oír eso. La fotografía es hermosa, la música es una cosa sublime, la actuación es una cosa bueno. Lo que yo pueda decir de, como que se dice, de José Germán y de Augusto Feria, es poco para lo que se ha dicho. Qué bueno escuchar eso. Lo que tuvimos es la oportunidad de conocer a Don Crey y de estar cerca en su momento con esa familia. Yo quiero destacar, por ejemplo, la interpretación de Axel Mancilla como Giancarlo, que es una cosa increíble cómo este muchacho se adentró a las formas de hablar y de actuar de Giancarlo. Gracias. Y ayer me hizo un sofrero por la interpretación de Laura. Ay, qué bueno, qué bueno, de verdad. Lo hace increíble. La maestra de la actuación, Bernadita Javos, que personifica a Pilar Mejía de Verascoz, la esposa de Freddy, que es una cosa increíble. Héctor Aníbal, que hace este personaje del oficial de la producción de Arriba, en 1965, señores, que no hay pequeños papeles con grandes actuaciones. Ay, qué bueno saber eso, de verdad. Porque cuando tú ves el trailer de la película, tú piensas que Héctor Aníbal tiene mucha participación en las dos. Señores, es una sola escena, pero qué escena. Esa primera escena y la última, que es una gran lección que te deja la película y que yo le he vivido. No quiero adelantarlo. Así que, felicitaciones para Giancarlo, para todo el que está involucrado, para el equipo técnico de esta película. Que la verdad es que hay que aplaudirlo. Desde José Vázquez, que fue el del guión en la edición de fotógrafa de Frank Ibai, producción en línea de Eileen Santana, edición de arte de Gisela Madera Casting, de Giali Rodríguez, vestuario de Calasí, musicalización de Alcantilla, edición de Tabarera Flashart, y diseño de sonido de Frank Iberna. ¡Qué chulo! Recomendaba un 100% y lo más importante, como lo anunció Giancarlo, tanto en la provincia de Santo Domingo como de Santiago, que parte del dinero recaudado será destinado a las familias afectadas por las torrenciales aguaceros que afectaron recientemente en nuestro país. ¡Qué bueno! Muchas gracias, baby. Nos vemos mañana. ¡Guárdame algo! ¡Ay, pero santo ya! ¡Qué gusto! Ya, se me fue como el gusto, se me fue como cuando te invitan a beber champán y te dicen que ya no hay presupuesto. ¡Ay! ¡Señor! ¿Te voy a morir ahora, mi amor? ¡Claro que morí! ¡Claro! ¡No, no, 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 pero lo tengo esfuerzo! ¡Ay, santo! ¡Adiós! ¡Baby, te queremos! ¡Te quedamos con el pico caliente que fue el flor! ¡Bye, baby! Yo quedé mala. ¡No, no, 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 no!